Se dice que el que busca encuentra, pero en muchos casos, lo importante del asunto radica precisamente en donde se realizó esa búsqueda. En 2018, Humberto Sotelo Álvarez decidió adquirir un terreno en el municipio de Chimalhuacán para formar un patrimonio. Sin embargo, la elección parece no haber sido la adecuada. Sucede que estuvimos checando terrenos en la zona, checamos un terreno aquí mismo en la zona, por el REIS, por supuesto. Vimos que era buen precio, todo esto, fuimos a visitar el terreno que está ubicado ahí en Chimalhuacán. Todo parecía en regla, por lo que Humberto firmó un documento de compraventa el 28 de agosto de ese mismo año y accedió a realizar el primer pago de 70 mil pesos, con lo que cubría más de la mitad del costo del total de 100 mil pesos del terreno de 120 metros cuadrados. Señala que inmediatamente después comenzaron las irregularidades. Dándole el dinero, me habló por teléfono su hija, que también la vi. Me habló por teléfono su hija y me dice, ¿sabe qué señor? Tenemos un problema. Necesito que me apoye con otros 10, 20, 30 mil pesos. Mi mamá está grave y necesitamos el hospital. Y yo, bueno, ¿sabes qué? No puedo todo, pero tengo 10 mil pesos. Ok, nos vimos aquí en los Reyes La Paz. El 10 de septiembre, Humberto asegura haberle entregado dicha cantidad a la mujer, de lo que solo tiene como prueba una hoja firmada con pluma color verde. Humberto parecía cada vez más cerca de obtener un patrimonio. No obstante, la realidad fue otra. Fui al terreno a los 15 días. Ya cuando fui al terreno, pues ya estaba, pues ya se había metido gente. Ya tenía lonas, no estaba ni barrio, o sea, tenía lonas ahí. Entonces al llegar ahí, pues ya, pues con los mismos vecinos, digo, oiga, algún encargado de aquí, algún delegado, dice, no, pues no. Nadie me quería dar informes. Y se acercó una persona y sí me dijo, ¿sabe qué señor? Pues ni se acerque ahí porque ese terreno tiene muchos problemas. Las personas con las que Humberto realizó el trato se deslindaron y asegura que le dijeron que básicamente él ya había comprado el problema. Ante esto, acudió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público de Chimalhuacán, pero asegura no ha obtenido una respuesta. Yo trabajo, fíjate, nada más, yo trabajo en ventas. Yo trabajo en ventas. ¿Ventas de qué? De casas. Es por eso que este vendedor defraudado pide apoyo a las autoridades para recuperar los 80 mil pesos que dice eran sus únicos ahorros. Darwin Tellez, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!